Bueno, a principio de este año me habían contactado, no se dio por no sé por qué circunstancias, ahora yo estaba, bueno, dos semanas antes de venirme yo estaba entrenando en Curicó y me llega la noticia de que Dorado se interesa en mí y bueno, no lo dudé y me vine al tiro a México, yo creo que muy chico, ya antes de empezar a caminar yo gateaba y chuteaba el balón y después cuando entré a una escuela de fútbol siempre, yo prioricé siempre el fútbol por sobre los estudios y cosa que todo mi entorno me decía que estudiara primero y después del fútbol, pero no, yo siempre el fútbol y después me preocupaba de los estudios. Andriy Shevchenko lo seguía mucho en el Milan, desde que tenía 8 años, él fue balón de oro en el 2004, salió goleador de la Serie A y era un extraordinario jugador que yo siempre admiré mucho. Bueno, pienso que el fútbol mexicano está creciendo, tanto en la liga como en el ascenso, están trayendo jugadores de relevancia mundial, jugadores que vienen de Europa y lo están haciendo bastante bien. Bueno, antes ya había muchos chilenos, la época de los 90, triunfó Zamorano, Basay, el Faltama Figueroa, después Chupete Suazo, el Chamagol. Yo creo que siempre han venido muchos chilenos aquí, yo creo que ahora se dio más por el 7-0 quizás, México se entusiasmó con los chilenos y por eso estamos viniendo más chilenos cada vez a jugar a México, pero no es algo de ahora, sino ya de varios años atrás. Bueno, yo creo que lo que nos ha dicho todo el plantel ha sido que queremos salir campeón de los dos torneos, ir paso a paso, partido a partido, ojalá mantenernos en la punta también, clasificar a Playoffs como primer lugar.